Esta es la video propuesta de TeleHit, Chemical Brothers Star Guitar. Los Chemical Brothers regresan para presentar un nuevo sencillo que anuncia la llegada de su esperado disco llamado Come With Us el próximo 29 de enero. El primer corte fue el Beganin Africa que se escucha en todas las discoteques desde hace algunos meses y ahora tenemos la oportunidad de ver el video para Star Guitar que fue dirigido por Michel Gondry. Come With Us es el cuarto disco del dueto y cuenta con la participación de Richard Ascroft, el vocalista de The Verb. Star Guitar de Chemical Brothers es parte de la programación de TeleHit. La video propuesta de TeleHit. 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 Hola, somos Patrebro. Estamos aquí en Telehit. Hola, 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 hola Hola, 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 hola En donde el sonido tenga eco y el silencio guarde la oscuridad Un equilibrio que llegue a seres distintos sin dividirlos En Telehit estamos buscando los sonidos que equilibren el mundo Un equilibrio que llegue a ser el silencio guarde la oscuridad Un equilibrio que llegue a ser el silencio guarde la oscuridad